Siendo un pecador No alcanzo a comprender que dejando tu poder Tu viniste al mundo a ser por mi crucificado Gracias Señor, gracias por tu amor Te quiero confesar, te quiero expresar Te quiero agradecer y no encuentro la manera Cómo decir que te quiero Cómo decir que te amo Cómo decirte Señor Cómo entregarte mi amor Quiero decírtelo hoy Por más que intento no puedo Cómo decir que te quiero Cómo decir que te amo Cómo decirte Señor Cómo entregarte mi amor Quiero decírtelo hoy Por más que intento no puedo Cómo decirte Señor Te quiero expresar Te quiero expresar Te quiero agradecer Y no encuentro la manera Cómo decir que te quiero Cómo decir que te amo Cómo decirte Señor Cómo entregarte mi amor Cómo entregarte mi amor Cómo entregarte mi amor Cómo entregarte mi amor Cómo decirte Señor Cómo entregarte mi amor Cómo decirte Señor Cómo entregarte mi amor Cómo decir que te quiero Cómo decir que te amo Cómo decir que te amo